Byrely, la división científica de Google liberará 20 millones de mosquitos infectados para detener el virus del Zika. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Mientras científicos trabajan en extender el virus del Zika, que puso al mundo en alerta el año pasado y crear una vacuna para ello, Google ha estado trabajando en otro plan alternativo. La empresa quiere controlar la propagación del virus utilizando el mismo organismo que lo transmiten los humanos, el mosquito. Byrely, la división de ciencias biológicas de Google, ha anunciado que soltará 20 millones de mosquitos machos infértiles en dos barrios del condado de Fresno, en California, a lo largo de cinco meses. No son mosquitos cualquiera. Se trata de mosquitos de la especie Adais aegypti, el principal vector del Zika, y otras enfermedades, infectados con la bacteria Wolbachia. La bacteria es benigna y no significa ningún peligro a los humanos. Los mosquitos de Byrely no pican a los humanos y no transmiten enfermedades. El proyecto es una de varias iniciativas de diferentes empresas que estén experimentando con modificar a los insectos. Algunos de estos, como Byrely, tienen como objetivo reducir la propagación de enfermedades mortales.